Agocha.info ¡Llevamos dos años exigiendo y pidiendo a la empresa que nos entregue un plan de viabilidad y sentarnos a negociar con ellos para buscar soluciones a la situación de la empresa. Es una empresa compuesta por 37 trabajadores. Entonces, llevamos dos años. Las respuestas de la empresa siempre han sido las mismas, es decir, agresiones hacia la plantilla. Nunca han querido sentarse a negociar con nosotros de una forma clara y sincera. El año pasado nos plantearon un ERTE que al final lo tuvieron que retirar porque eran incapaces de llevarlo adelante. Este año, en marzo, nos han planteado una modificación sustancial de las condiciones laborales que empeoraba bastante las condiciones de todos los trabajadores. Esa modificación la paramos con la lucha de la plantilla. Se consiguió tirar para atrás, pero ahora nos vienen con una nueva agresión, con una amenaza de cierre. Entonces, esto nos lleva sin pagar la nómina de abril, parte de la nómina de abril, la nómina de mayo tampoco hemos cobrado. Entonces, esto nos ha obligado a ir a una huelga indefinida porque queremos una solución y le exigimos a la familia Astivia que de una vez dé la cara y nos dé soluciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!